Saludos a todos mis tubers chipilongos como están, deseo que la estén pasando super, como ya sabemos, hoy es el día que todos los mexicanos futboleros, nos unimos en un solo equipo, la selección mexicana de fútbol, la cual hoy inicia su participación en la Copa América Centenario, en contra del equipo de Uruguay, máximo ganador de este certamen, sin embargo a pesar de los buenos números que tienen los uruguayos en este torneo de fútbol, los mexicanos, han logrado obtener buenos resultados. Enfrentando a los charruas, y hoy esperamos que no sea la excepción, todos quienes tenemos una afición por el balompié, y somos nativos de la tierra mexicana, deseamos que nuestro equipo tricolor, logre grandes resultados en el certamen, y que por primera vez en la historia del salto de calidad coronándose campeón de la justa futbolística, ese es el deseo de las ladies águilas, aficionadas de corazón y mexicanas de hueso colorado, si te gustó el video compártelo no importa si eres chiva, puma o cementero, todos por igual deseamos que nuestro equipo gane. Te saluda tu amiga Andrea Fuentes y te desea un excelente día tarde o noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.